qué tal amigos de su canal el salvador en el campo siempre es un gusto saludarlos aquí estamos para mostrarles más ejemplares de ganado y este es uno de esos así es que aquí les vamos a mostrar a continuación de buena raza de buena genética ya saben qué es lo que siempre se les ofrece a todos ustedes y también pues ahí queriendo saludarles a todos los que nos ven nos preguntan ahí leemos los comentarios para poderles atender ahí estoy viendo si logro encontrar algunos ahorita mientras ustedes ven aquí las imágenes aquí el torito es un dibujo de una vaca media sangre este sería un girolando ahí mientras ustedes lo pueden contemplar que sigo buscando comentarios los comentarios que me han hecho vamos a ver algunos puntos en direcciones aquí nos ponen precios también que es lo que siempre es lo que siempre quedamos mal verdad porque de los ejemplares así individuales no tengo no tengo precio pero bien aquí les vamos a mostrar por lo menos de hecho algunos de ustedes a veces en los comentarios ponen precios cuando él me está preguntando mire qué precios y ahí ponen no que miren que dos mil quinientos tres mil cuatro mil otro puso hasta cinco mil bueno si usted tiene conocimiento de precios también póngalo nos ayuda bastante y aquí nos deleitamos con este torete bien vermejito un color bien encendido para los que gustan de esto y como ustedes pueden ver es bien hechito en su forma casi como que le hayan dicho que se pare firme y se paró firme así es que lo estamos disfrutando por cierto esto es de rancho la esmeralda en anamoros anamoros departamento de la unión este sería un toro guir puro toro guir puro así es que en la línea que se maneja acá o es una de las que se manejan en el rancho la esmeralda y aquí lo tienen torete o toro guir puro aquí por lo menos ahí ustedes lo pueden ver de unos 14 15 meses para los que pueden ver eso y como los que quieren para regero también deben fijarse en cosas como el prepucio los testículos la jiva todo eso recuerden que es la genética que se quiere que se vaya pasando a la a la al acto ganadero que usted tenga así es que queremos ver aquí más una cosa por ejemplo que hemos aprendido de don jovel es que él habla de la belleza racial y para que ustedes le vean las características y si acaso pues ustedes pueden ver que tampoco es un animal que se ponga a la defensiva es bastante dócil y creo que eso también lo aprecian bastante aquí estamos tratando de hacer un acercamiento para que puedan ver estos detalles porque estos son los detalles que hay que fijarse también son animales bien hechos bien desarrollados y bien formados y para tener también un poquito de su parte de atrás como separa porque soy que son características que piden que también se muestran no sólo verlo de frente sino también verlos de diferentes ángulos estoy tratando de concentrarme para los que nos piden contactos ahí se los vamos a dar en los comentarios me refiero y ahí le voy a poner un mensaje para que puedan comunicarse puede ser conmigo con cristian o si ya tiene el número de un jovel también puede hacerlo vamos a ver aquí para que ustedes vean cómo separa este este toret de mucha calidad que para los que gustan de esta raza y lo desean pues aquí está ya cambiamos aquí está todo también un toro ya para que ustedes vayan viendo viendo su figura estos son de los que se les llama que son sardos y si quieren que les diga algunos detalles es gear puro también es gear puro de la línea del gear puro este es un resultado de inseminación artificial y el papá se llama calio calio jib algo así al calio fit de mutú 14 15 meses también así es que ya próximamente a trabajar a estas alturas me imagino que ya trabaja este torete así es que don jovel una vez usó una frase muy muy bocosa y cuando dice que lo miren es como que lo haya mandado a hacer a hilo vasco bien bien talladito y siempre destacar la mansedumbre del animal para los que digan que quieren que pasaría al cambiarlo de rancho pero miren son bastante manejables bastante dóciles y eso cuenta mucho así es que hay perdonan un poquito mi garganta que estoy un poco con un poquito de gripe me voy a alejar del micrófono pero no hay perdonen pero ya con el clima así un poquito ladito no le dan estas cosas verdad pero mientras digo esto ahí tienen a este torete repito gear puro y recuerden que estos son para mejorar la genética así es que por eso observen lo bien vamos a hacer siempre los acercamientos estos detalles hay que verlos bien parejitos los testículos bien moldeados su cara convexa sus orejas en forma de curva verdad caídas pero con esa curvatura así es que todos esos son las características de esta línea y vamos a ver viendo un poquito acá en los comentarios lo que yo miro es si me piden bastantes contactos me reclaman por los precios muy bien así es que ahí vamos a tratar de contestar bueno volviendo a concentrarme en el vídeo ya vieron este torete todo para que usted lo pueda observar de diferentes ángulos repito estamos en el rancho de la esmeralda de don jovel muchos ya tuvieron trato con él y bueno ahí se puede probar la calidad la abertura aquí de las de las patas traseras hay que hay que verlas porque si al resultar hijas vacas ese espacio indica que no haber problema para la ubre o tendrá una ubre bastante grande y aquí vamos con otro ya verdad vamos a ver qué vamos a decir de este ejemplar este es un toro este de 24 meses estoy viendo aquí el registro solo que éste ya no es guir sino que éste es indobrasil rojo le llaman rojo quemado rojo rojo tinto le dicen verdad ahí lo tienen muy bonito el animal buen viril es bastante largo la buena jiva también los aplomos correctos la verdad que es un animal que tiene un muy buen desarrollo bueno ya vamos a preparar más vídeos para mostrárselos este está llegando a su final ahí estamos esperando sus comentarios y vamos a seguir con más vídeos de su canal el salvador en el campo recuerden a nombre de ricardo cristian ahí estamos siempre tratando de ofrecerles lo mejor saludos amigos y y y y y y